Gracias por estar junto a nosotros, te acompañamos en donde vaya esta Radio Vida Yrigoyen desde Hipólito Yrigoyen, Departamento de Orán en la provincia de Salta, República Argentina Música retro, música actualizada, música contemporánea, todo lo podes encontrar en Radio Vida Yrigoyen desde la localidad de Hipólito Yrigoyen, Departamento de Orán en la provincia de Salta, República Argentina Estamos en las redes sociales, buscarnos como Radio Vida Yrigoyen en Facebook y Twitter Quédate junto a nosotros y seguís disfrutando de la buena música Radio Vida Yrigoyen, desde la localidad de Hipólito Yrigoyen, Departamento de Orán en la provincia de Salta, República Argentina Radio Vida Yrigoyen, Departamento de Orán en la provincia de Salta, República Argentina Radio Vida Yrigoyen, Departamento de Orán en la provincia de Salta, República Argentina Radio Vida Yrigoyen, Departamento de Orán en la provincia de Salta, República Argentina Radio Vida Yrigoyen, Departamento de Orán en la provincia de Salta, República Argentina Radio Vida Yrigoyen, Departamento de Orán en la provincia de Salta, República Argentina